¿Qué es esto? ¿Una pelota? Tú hiciste que me pintara de colores y yo te pinté de blanco. Y yo lo que no creía en los fantasmas. Pues esto de la cumbia tribalera, me estoy divirtiendo. Donde hay talento, hay talento. Los grandes se juntan con los grandes. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pasa, con confianza, puntual, como me gusta. Pásale. Bienvenido. ¿Tú eres el chaca? Así es, el mismo que viste y calza. Dejame mi abrigo donde no se arrugue y mi sombrero también. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carol. ¿Y tú? Enrico. A ver, mi querido Enrique. Aquí está tu dinero, cabrón. Para ti soy el señor Taporto. Y vas a hablarme de usted. Y quitarte esos pinches lentes porque no te veo los ojos. Acá. Lo mandé a traer porque quiero que sea usted mi asesor de baile. Y de vestuario. No me digas asesor de baile porque no soy peluquero ni bailarín. ¿Así? ¿Te vistes? Este es mi vestuario. ¿Cómo lo ve? Pero estás disfrazado de algo. ¿Así vistes? Sí, así visto. ¿Y esta mariconería? Quítatelo. Quítate esa madre. Son joterías eso. Métete la camisa y abróchatela. ¿Eres gay? A veces. ¿Y estas piedritas qué son? Son diamantes. ¿Diamantes? Sí. Sí. Sí es gay, ¿verdad? Vamos a comprarte ropita para que te vistas bien. No te veas tan ridículo. ¿Qué tal este? Deja probármelo. Me lo pongo. No. Es de noche. Necesitas algo así de noche oscuro. Pero si me pongo esto... ¡Oscuro este! Te vas a tomar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta me gusta! ¡Mira! Me queda con el color de piel y... ¡Mita sea! Esa camisa y ese color es de marica. Es de noche. Vas a bailar. Tienes que necesitar algo blanco. Con negro. Es noche. Y eres hombre. No. No lo hagas, muchacho. Ya, ya, ya. Ya es suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio? Bien. Finalmente te pusiste la camisa maricona que te dije que no te pusieron. Es que va con el vestuario. Si quieres ganar tienes que hacer lo que yo te digo. Ya lo hice. Me quité los lentes. Esas son mariconerías. Lo que tienes que hacer es una lista negra. Ya la hice. ¿Ya la hiciste? Sí. ¿Puere un sobre negro? También. Una tanga negra. Lo acabo de hacer la semana pasada. Ahí está. Pues entonces... Entonces vas a ganar, muchacho. Vas a ganar. ¿Sí? Sí. ¿Me permites un momento? Sí, sí, claro. Claro, claro. Este no va a ganar. Y además, sí es gay. ¿Quieres ir a Las Vegas conmigo? ¿Me acompañas? Te espero muy mucho cuando acabes. Te espero. Te espero. Te espero. Te espero. Te espero. ¡Gracias!